Música En misericordia de mí, oh Dios, en misericordia Porque en ti ha confiado mi alma Y a las sombras de tus alas me ampararé Hasta que pasen todos mis quebrantes La marea, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Al Dios que me favorece Que me enviará de los cielos y me salvará Dios que enviará su misericordia y su verdad La marea, ay Dios, la marea, ay Dios, ay Dios, ay Dios Al Dios que me favorece Que me enviará de los cielos y me salvará Dios que enviará su misericordia y su verdad Música En misericordia de mí, oh Dios, en misericordia Hoy en ti ha confiado mi alma Y a las sombras de tus alas me ampararé Hasta que pasen todos mis quebrantes La marea, ay Dios, la marea, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Al Dios que me favorece Que me enviará de los cielos y me salvará Dios que enviará su misericordia y su verdad La marea, ay Dios, la marea, ay Dios, 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 Gracias por ver el video.